Hoy les quiero hablar de un tema que está muy cercano a mi corazón porque es un tema que yo mismo he batallado varias veces Gracias hermana, así es El día de hoy vamos a hablar de cómo ser emocionalmente saludables Cómo ser emocionalmente saludables Estoy convencido de que para que podamos madurar en nuestra fe, en nuestra vida espiritual tenemos que saber cómo manejar nuestras emociones, nuestras reacciones Todos tenemos emociones Cuando vemos la novela que el desgraciado le pega a la pobre mujer Se nos levanta, también nos da rabia, también nos enoja No, pues alguien haga algo Pero es un show, ¿verdad? Cuando vamos a ver a nuestro equipo favorito del juego van a jugar fútbol o soccer y vas a ver a tu equipo y vas con una emoción, con la camiseta y pierden Te sientes triste, como que no me hubiera quedado en mi casa Cuando estás de novio o estás tratando de enoviarte con alguien El corazón te emociona, no, que mis dientes estén bien ¿Cómo vuelo? Una emoción muy diferente a la que tienen los papás ¿Con quién vas a salir? ¿Y cómo se llama? No me gusta Emociones Antes de hablar de cómo ser emocionalmente saludables quiero dar dos definiciones sencillas sobre emociones Algo que nos va a ayudar a tener una base para lo que vamos a hablar hoy Las emociones son un regalo de Dios para que podamos sentir y expresarnos a Él y a su creación Las emociones son un regalo de Dios Gracias a Dios por las emociones Gracias a Dios que podemos sentir Que podemos sentir amor por aquellos que son cercanos a nosotros Que nos podemos enojar con las injusticias Las emociones nos ayudan a tomar acción Una de las primeras emociones que vemos en la Biblia es cuando Dios crea al hombre Crea a la mujer Ya creó al hombre, ¿verdad? Lo creó, lo puso con los animales Le dijo que nombrara al hombre Y el hombre como que Ay, no encontré a nadie para mí Estoy solito Estoy en Tinder Pero no hay nadie más Y entonces Dios dice Ok, necesitas ayuda, ven Voy a hacerte una ayuda idónea Lo hace dormir Crea a la mujer La versión mejor Versión mejorada Y dice el hombre apenas la ve Dice lo siguiente en Génesis 1.23 Al fin Exclamó el hombre Está, es hueso de mis huesos Carne de mi carne Será llamada mujer Porque fue tomada del hombre Muchos eruditos Que estudian la Biblia Que estudian el lenguaje hebreo Dicen que esta Posiblemente fue el primer poema Primera canción escrito Lo hice con mucha emoción Que alegría Poner a tener a alguien de mi lado Si está al lado de su esposa Su esposo Agárrele la mano Gracias a Dios Por esa persona Que Dios puso ahí Al lado de usted Se expresó con mucha emoción El hombre También vemos en la Biblia Otras emociones Un poco más Fuertes Adán y Eva Tuvieron dos Tuvieron varios hijos Pero de los que sabemos Son dos que vemos Al principio Caín y Abel Tienen a Caín Tienen a Abel Caín se dedica Al campo Abel se dedica A las ovejas Dicen que tienen que llevar Sacrificios al Señor Para darle gracias Abel lleva lo mejor De su rebaño Caín lleva Unas maticas Unas lentejas Y dice la Biblia En Génesis 4.5 Dice Que Dios Por esto no aceptó A Caín y a su ofrenda No le trajo Los mejores frutos Esto hizo que Caín Sintiera que Se le enojó Mucho Y se veía Javis bajo Y Dios Le pregunta ¿Por qué Estás tan enojado? ¿Por qué Estás tan Decaído? Me encanta Que Dios Ya sabe Todas las respuestas Pero sin embargo Nos hace preguntas Para reflexionar Nosotros mismos Yo no sé Si te has enojado Antes A lo mejor Si Como yo Hay cosas Que te pones Se te cambia El color de la piel Estás rojo Dices cosas Que no quieres decir Haces cosas Que no quieres hacer Me acuerdo que Después les voy a contar De más de mis problemas Pero me acuerdo Que una vez Estaba yo tan enojado Con mi teléfono Porque no funcionaba El teléfono Y terminé rompiendo La pantalla El teléfono Y ahora me quedé Sin teléfono Y sin nada Caín Estaba muy enojado Y Dios le invita A reflexionar Oye pero por qué Vea lo que dice El siguiente versículo Es fascinante Versículo 6 dice Que cierto día Podría ser un mes Una semana No sabemos Cuanto tiempo pasó Seguramente Caín Todavía sentía El enojo Y si no Peor resentimiento Y dice en el versículo 6 Que cierto día Le dijo a su hermano Caín le dijo a Abel Ey Este Salgamos al campo Y mientras estaban En el campo Caín Mató a su hermano Abel Lo atacó Y lo mató Por estar enojado Y estar enojado Porque él hizo algo mal Ni siquiera Era culpa de Abel Las emociones Tenemos que aprender A controlarlas Tenemos que aprender A madurar en ellas O si no Terminamos haciendo algo Como lo que hizo Caín Haciendo decisiones Que no queremos tomar Esto nos enseña Un segundo principio Para empezar Que las emociones Son un gran indicador Pero son una terrible Terrible consejera Una terrible guía Que no nos podemos Dejar guiar por ellas Pero debemos Aprender a identificarlas A decir Ey ¿Por qué reaccioné De esa manera? Hay algo que no está Bien dentro de mí Que no está Del 100% sanado Saludable Es como Yo no sé Que carro manejas tú Pero en el carro Tienes el dashboard Donde ves las agujas Y eso Y te dice Ey Tienes que echar gasolina Aunque esté cara Tienes que ponerle Cambia el aceite Algunos de nosotros Nuestro carro Parece árbol de navidad Todas las lucecitas Mañana lo arreglo Son indicadores Así lo mismo Nuestra vida espiritual Yo no sé Si tu historia Sea como la mía A lo mejor sí A lo mejor no Yo crecí en un hogar Este Diferente No como el pastor En un hogar así Más cristiano Más en las cosas de Dios No, mi hogar Era un poquito Patos arriba Mis papás peleaban mucho Yo no me acuerdo Yo no tengo una buena memoria De mis papás Juntos O sea siempre eran peleándose Y peleas De perros y gatos Y arañazos Y peces Y puertas Y patadas Y por allá hubo sangre Y yo como Dios mío Tenía como 10 12 años Estábamos viviendo todo esto Cuando se divorciaron Y yo dije Gracias a Dios Que ya no están juntos Y en ese ambiente Con esta situación Las emociones Del joven Quedan reprimidas Papá y mamá Están muy ocupados Peleándose Y entonces el joven Comienza a tener emociones De sí mismo Será mi culpa Será eso Será lo otro Y quedan guardadas Mucho más adelante Ya cuando estás Más adulto Comienzan a resurgir Y tú dices Oye ¿Y esto de dónde viene? No pues viene De que tu papá Y tu mamá Tal cosa Las emociones No resueltas Se convierten En traumas emocionales Después se te dificulta Pedir perdón Se te dificulta A veces el conflicto A mí se me dificultó Mucho el conflicto Porque como crecí En tanto conflicto Es lo que quiero evitar En mi vida Yo no quiero pelear Con nadie Yo prefiero decirle Sí, nos vemos mañana Y me voy En vez de decir No, sí, pues Arreglemos este problema Creo que hay unas fotos De cuando Como yo era cuando crecí Ahí estoy Se notaba Que tenía traumas Bueno, se nota Que todavía Tengo traumas Ay, ay, ay Esto me llevó A tomar mucha consejería Y a analizar la Biblia Bueno, Señor Enséñame de las emociones Porque soy un desastre Porque soy un desastre En esta área Y entonces yo creo Que este mensaje Nace de todo esto Les voy a dar Cuatro cosas sencillas Prenda su celular Un cuaderno de notas Apúntelas Creo que es importante A veces tomar nota Nuestra memoria Se nos olvida ¿Cómo ser emocionalmente Saludable? Número uno Así rápido Entramos de una vez Número uno No le des el control A tus emociones No le des el control A tus emociones Ay, pero que obvio Si es obvio Y a veces necesitamos Volverlo a escuchar Para practicarlo El versículo favorito De mi esposa Es el siguiente Que le voy a compartir En Efesios Capítulo 4 Versículo 26 y 27 Dice Pablo Para los cristianos Para decirles Cómo vivir Además No pequen Al dejar que el enojo Los controle No permitan Que el sol se ponga Mientras estén enojados Porque el enojo Así le da lugar Al diablo Y cuando tenemos Alguna discusión En mi casa Y pasa el día Y ya llega la noche Y mi esposa Te dice Mi esposa me dice Ey, si no resolvemos esto El día de mañana O sea, mañana mismo Va a estar peor Si o no que es verdad Todos ustedes Están casados Saben lo que estoy hablando No, pues estoy enojado Y ya ni siquiera sé Por qué estoy enojado Pero me voy a dormir Y el día siguiente Amaneces igual enojado Y no sabes Ni siquiera por qué Y sabe Me encanta Que Pablo es tan práctico Y al mismo tiempo Nos revela una gran verdad Las emociones A las que les damos El control Les da un lugar Al diablo Es como decirle Ey, ¿sabes qué? Ven aquí enemigo Ya que estoy yo Todo así emocionalmente Cargado Ven aquí Destruye mi vida Destruye mi matrimonio Destruye mi carácter Destruye mi testimonio Él nos dijo Ey, no peguen Al tener enojo No La Biblia nos dice Cuando le des el control Al enojo Podemos sustituir enojo A tristeza Una emoción Que nos tenga Totalmente controlados Totalmente esclavizados ¿Cómo le pasó a Caín? ¿Verdad? El enojo lo tomó Resentimiento Odio Y de repente Actúo en eso ¿Sabes? Aquí aprendemos Un principio importante Cualquier emoción Que usted no controle Lo terminará Controlando a usted Cualquier emoción Que usted no controle Lo terminará Controlando usted El punto número uno De hoy En esta pequeña plática Es no le des el control A tus emociones Siéntelas No las pongas Hacia abajo No las ignores Siéntelas Pero no les des el control Les decía Que crecí con traumas ¿Verdad? Que crecí con problemas En mi casa Eso me llevó A tomar muchas sesiones De consejería Es más Esta semana Quiero hablar Con mi consejera Para procesar Algunas emociones Que he sentido En este tiempo Dos semanas Muy fuertes Y a veces Como que En la iglesia Sobre todo No pero Está yendo A consejería Pobre Dios Gracias a Dios Yo no necesito Consejería ¿No viste Que fulana Y sultano Están Tienen problemas En su matrimonio Y fueron a hablar Con tal persona Que bien por ellos Que bueno Que usted Está buscando consejo Hay que quitar Ese estigma De que Pedir consejo Es algo malo No es lo mejor Lo mejor Que usted puede decir Es decir Hey Tengo problemas Ayúdenme Es lo mejor Que uno puede Es lo saludable Lo contrario Es lo que nos mantiene Esclavizados Mi consejera Y aquí les voy a dar Consejería gratis A todos Lo necesitan No me tiras Mi consejera Me dio un ejemplo Genial Me encantó Este ejemplo De mi consejera Me dice David ¿Sabes? Las emociones Son como los hijos Imagínate que tú Tienes hijos Pequeños Y les das La llave De tu auto Mira aquí tienes Dolores Enojos Tristezas Toma las llaves Y yo me voy a sentar En la parte Atrás del carro Y tú Llévame Donde tú quieras Y dejas Que tus hijos Te manejen ¿A dónde A dónde llegarías? Me dijo Seguramente Llegaría a Starbucks Y pediría una bebida Que le gusta Un pouch Él es así Mis emociones Y yo les doy el control ¿A dónde me llevarían? ¿A dónde te llevarían a ti? Seguramente Nos llevarían a un lugar Donde no queremos estar Seguramente Nos llevarían a herir A personas Que no queremos herir A decir cosas Que no queremos decir A tomar decisiones Que no queremos tomar Entonces le dije Entonces Lo saco del carro Le dije a mi consejera Entonces pues Mugres Niños Bájense Así decimos en Colombia Perdón Bájense de mi auto No, no, no Esta no tampoco Es la solución Tienes que decirles Hijos Van a estar allá atrás En la silla de atrás Emociones Dolores Tristezas Alegrías Enojo Y vamos a sentirlas Y a procesarlas Pero no les voy a dejar Tomar el control Cuando la Biblia Nos llama a tener dominio propio De eso también se trata Le cuento Un ejemplo Bien real De como se ve Una persona Que le da control A sus emociones Llevo Hace muchos años atrás Hace muchos años atrás No, tampoco En el 2012 2012 Sí Conocí a un personaje Que ustedes algunos conocen Algunos Se llama Marcos Huit Un cantante cristiano Conocido Trabajé con él Escribí con él Pude ir Viajé con él Le ayudé en conferencias En cosas Una persona muy amable Se ha devuelto uno De los grandes mentores Amigos de todo Y me acuerdo de una vez Yo estaba en mi casa Aquí está mi escritorio Aquí está mi esposa Aquí está mi hijo Y en mi casa Estaban Me sonaba mucho mi celular Con esas llamadas No deseadas Spam Te suena Y tú contestas Aló Ay sí Que te queremos vender No, nada No me vendas nada Y yo esperando La llamada De alguien importante Vuelven y me llaman Vuelven y contesto No, lo mismo Ah Y se me va subiendo algo Otra vez me vuelven a llamar Y otra vez me siento yo Ah ¿Por qué me llaman? Y colgué el teléfono Por última vez Y me vuelve a entrar Otra llamada Y ya en ese momento Usted sabe Como en ese momento Se rellenó la copa La gota que Volteó la copa Dicen por ahí Y yo contesté El teléfono Que no me vuelvan a llamar Que no les diga Se me sacó el chuki Se me salieron Todas las cosas Que no quería decir Te vas a morir Y por allá Escuché yo una voz A lo lejos David Es Marcos Ay Dios, Dios mío Bendito Es Marcos Que te Quiere decir que Si quieres venir A mi cumpleaños Ay Tiene el número Tiene el número equivocado Ay Dios mío Las cosas que uno dice Cuando las emociones Uno le da el control A ellas Comienza uno a herir A personas que no quiere herir Que ni siquiera tienen Nada que ver con el asunto Pero sabe No solamente me pasó a mí Para que no me juzgue Amén Le pasó a Moisés Números capítulo 20 Dice Comienza diciendo Que Miriam Su hermana Acababa de fallecer Y la habían Sepultado La habían enterrado Yo imagino que Moisés Estaba muy triste No él pudo llegar A la tierra prometida Estaban todavía En un desierto Dios todavía Estaba tratando Con el pueblo Y su hermana Muere Y sabe el versículo Siguiente Números 20 Que dice Que el pueblo Se quejó Con Moisés Nah Para que nos trajiste El desierto Para morir Y aquí Sin agua Y sin comida Y yo creo que Moisés Diría Ustedes me están Hablando de morir Cuando mi hermana Acaba de fallecer Y Moisés Y Aarón Van a la presencia De Dios A buscar a Dios Y Dios le dice Moisés Si tienen sed Mira Eso es lo que tienes que hacer Vas a hablarle A la roca Y de la roca Va a fluir agua Para todos los israelitas Ok Dice Moisés Bueno no se si Decía ok Pero bueno Dijo si no Si señor Y fue Y se paró Delante de los israelitas Con Aarón Y sabe que les dijo No lo que el señor No les dijo Lo que el señor Le había hecho Que les dijera Y no hizo Lo que el señor Dijo que les dijera Les dijo Ustedes rebeldes Así les habló Ustedes rebeldes ¿Acaso Deberíamos darles Agua a ustedes? Y cogió Ese bastón Ay perdón Le pegó Dos veces A la roca En vez de hablarle Y versículo siguiente Apenas hace eso Dios le dice Oye sabes que Ya no vas a entrar A la tierra prometida Podemos Indagar mucho más En estas lecciones De número 20 Pero quiero que vean Que el actuó Lo podemos deducir Con enojo No le habló A la roca La cogió A golpes A Moisés Le pasó A Abraham Le pasó Pero esta vez No fue por enojo Sino por miedo En Génesis Capítulo 12 Y capítulo 20 Vemos que Abraham Está casado con Sara Y van Tienen que ir a Egipto En el versículo En el capítulo 12 Y le dice Bueno mi amor Mira Vamos a ir allá A Renton A Egipto Donde usted le quiera poner Y si alguien pregunta Tú eres mi hermana No mi esposa Yo me imagino La cara De Sara ¿Qué? Y entonces Así Soy tu hermana Sí, sí Porque tengo miedo Porque tú eres muy bonita Y entonces Si te ven Y ven que soy tu esposa A lo mejor me maten a mí Por quedarte contigo Y se meten en unos líos Él Abraham El padre de la fe Sintiendo miedo Y actuando en temor Por sus emociones Y lo hace Una Lo hace Dos veces Vemos a Pedro Pedro Si ustedes leen O sea Cuando lean de Pedro En los evangelios Pónganle mucha atención Porque es el discípulo Más emocional Que tú puedes imaginarte Ahí está Solo emociones Vienen y van Y está Jesús Le dice a los discípulos Eso está en Mateo 16 Él dice a sus discípulos ¿Quién dice la gente Que yo soy? Y uno se me dice No, que tú eres Elías Que tú eres no sé quién Que eres un profeta Y Jesús le dice A sus discípulos Ey, ustedes ¿Quiénes dicen Que yo soy? Y entonces Pedro Contesta esta gran declaración Que muchos conocemos Tú eres El Hijo de Dios El Hijo del Dios viviente El Cristo Y entonces Jesús Le responde algo maravilloso Sobre esta declaración Construiré mi iglesia En las puertas del Hades Van a detenerla Etcétera, etcétera Y después dice Que Jesús les comenzó A decir a los discípulos Y a Pedro Cómo él tenía que morir Mire, me van a arrestar Vamos a ir a Jerusalén Me van a matar Al tercer día Voy a resucitar Y Pedro ¿Sabes qué hace? Jesús Me permites Unos momentos Y lleva a Jesús A un lado Y dice Que lo reprende No, eso no va a pasar Esto no puede ser Tú no vas a poder hacer eso Tú no vas a hacer eso Yo creo que En la misma tristeza Confusión Revuelto de emociones Que no quería perder A su Señor Le dice No Señor Eso no es así Lo reprende Dios mío ¿Y sabes qué? Le contesta Jesús Ustedes todos Conocen la respuesta Apártate de mí Satanás Ahora Yo no creo que Pedro Era Satanás En esos momentos Pero yo creo que Jesús Sí estaba haciendo algo Muy interesante Que nos Habla lo que estamos hablando Pedro Le había dado una Puerta al diablo Al tener su emoción Sin control Así como lo decíamos En Efesios Pasa Hazlo tuyo Y Jesús Y Jesús le dice Eso Que está pasando Es Satanás Actuando a través De ti ¿Qué podemos hacer Con nuestras emociones? Bueno Número uno Aprendieron No darles el control Y ahora vamos a ponerlas En el lugar correcto Número dos Hay que desahogarlas Y resolverlas Desahoga y resuelve Tus emociones ¿Se acuerdan que al principio Hablamos de Adán y Eva? Hay algo fenomenal En las escrituras En este capítulo De Génesis Dios les dice Hey Los crea ¿verdad? Les dice No coman de este fruto Pueden comer de todos Los otros frutos Pero de este no Y entonces ¿Qué hacen ellos? Comen del fruto Que no deben comer Desobedecen a Dios Y está en Génesis Capítulo 3 Versículo 7 Dice En ese momento Se le abrieron los ojos A los dos A Adán y Eva Y de pronto sintieron Una emoción ahí Vergüenza Por su desnudez Entonces se cosieron Hojas de higuera Y se cubrieron Versículo 8 y 9 Continúa diciendo La Biblia Cuando soplaba La brisa fresca De la tarde El hombre y su esposa Oyeron al Señor Dios Caminando sobre el jardín Sobre el huerto Así que se escondieron Del Señor Entre los árboles Entonces el Señor Llamó al hombre Y le dijo Siguiente versículo ¿Dónde estás? El hombre le contestó Te oí caminando Por el jardín Por el huerto Así que me escondí Tuve ¿Vergüenza? Tuve miedo Otra emoción Porque estaba desnudo Qué gran hermoso Pasaje para hablar De las emociones ¿Sindieron vergüenza? ¿Se escondieron? Tuvieron miedo Mi consejera me enseñó Hay emociones primarias Y emociones secundarias Aquí el temor Que está sintiendo Adán Es una emoción secundaria La verdadera emoción Y con lo que tiene que lidiar Es con su vergüenza Con el hecho De que le falló a Dios Entonces le fallamos a Dios Y tengo miedo De que en la iglesia Se enteren ¿Qué dirán de mí? Entonces no voy a la iglesia Tengo enojo Y me enojo con todo Pero la realidad Es que Tengo falta de identidad Que creo que no valgo nada Entonces tengo que estar Siempre a la defensiva A ver Hay emociones primarias Hay emociones secundarias Y por eso en este punto Es importante Lo que les voy a decir Hay que desahogarnos Hay que sacarlas Para poderlas resolver No sé si estás Frindando temor En estos días Tal vez vergüenza Tal vez miedo Tal vez enojo Cualquier emoción Que estés sintiendo Qué bueno que la traigas A tu mente En estos momentos Para que sepamos Cómo resolverla La respuesta No está en ignorarlas O reprimirlas La respuesta está En resolverlas ¿Y cómo la resolvemos? ¿Cómo resuelvo Todo lo que hay ahí En mi corazón? Bueno Un profeta En la Biblia Esposo de Elizabeth El papá de Juan el Bautista Se llama Zacarías En Lucas 1.79 Nos dice Unas palabras proféticas Y habla de Jesús Y diciendo sobre Jesús Dice lo siguiente Que Jesús vino Para dar luz A los que viven En tinieblas En la más terrible Oscuridad Confusión Para guiar nuestros pasos Por la senda De la paz Lo primero que tenemos Que hacer Para poder resolver Nuestras emociones Es ir a nuestro Señor Jesús Ir a Dios Señor No sé por qué Me siento así Ayúdame a entender Por qué Me estoy sintiendo De esta manera Y tú vas a decir No pero es que Si tú supieras David La oscuridad En la que yo estoy No sabes Ni te imaginas Yo la verdad No, no me puedo imaginar Pero Dios Ya está ahí En tu propia oscuridad Salmo 139 Dice esta gran verdad Versículo 12 Pero ni siquiera En la oscuridad Puedo esconderme De ti Me parece Me recuerda Lo de Génesis Que Adán y Eva Dice no Nos vamos a esconder De Dios Y Dios Dios ya sabe Todo Inclusive en tu Más grande oscuridad No nos podemos Esconder de Él Para ti la noche Es tan brillante Como el día La oscuridad Y la luz Son lo mismo Para ti No significa que Lo bueno y lo malo Sea igual para Dios Significa Que aún en tu peor Oscuridad Dios está al lado tuyo Que nosotros pensamos De que Les doy un ejemplo De que aquí está Dios Y aquí estamos nosotros Estamos juntitos Estamos haciendo las cosas De la iglesia Viniendo Estamos discipulados Y nos alejamos un poquito Y sentimos que Hay una distancia Entre Dios y nosotros Y nos volvemos a alejar Y ahora la distancia Es más grande Pero sabe que hace Dios Cuando tú te alejas de Él Él se acerca a ti No Señor yo me alejo El Señor dice Yo voy detrás tuyo Para que apenas Y te des vuelta Te encuentres con Él Dios quiere encontrarse Contigo Si no escuchas nada más De este mensaje Lo más importante Si escuches Dios quiere encontrarse Contigo Quiere estar contigo Quiere ayudarte A desahogar A desenredar Todas estas cosas Emocionales en tu vida ¿Y por qué esto Es sacar a la luz? ¿Por qué habla la Biblia De que Jesús Es esta persona Que va a traer luz Para que tengamos paz? Porque todo lo que sacamos A la luz Pierde el control Sobre nosotros Todo lo que usted Saca adentro Que lo está controlando Usted habla Usted lo saca a la luz Y pierde el control Sobre usted El dominio propio No es Intentarlo con más fuerza No pues esta vez Yo soy capaz Y yo puedo Y yo voy a controlar Este enojo No El dominio propio Es venir a Dios Es rendirnos A decir Señor Yo no tengo control Tú si tienes Hay muchas cosas Fuera de mi control Me rindo a ti Y Jesús nos invita a esto En uno de mis versículos Favoritos En Mateo 11 28 A 29 Jesús le habla A sus discípulos Y a la gente Le dice Vengan a mí Si, si Vengan a mí Y paramos ahí un segundo Porque cuando tenemos Problemas emocionales Estamos Pasando por este Revoltijo de cosas Vamos a alguien A veces vamos a Las botellas A veces vamos a Cigarrillo Al vicio Al casino Hablar con amigos A otras personas Tal vez que no nos convienen Nos alejamos de todo el mundo Vamos a algún lugar A algún lugar Tú y yo Estamos llevando Nuestras cargas emocionales Y Jesús nos dice ¿Sabes qué? Tráemelas a mí primero Vengan a mí Ven a mí Todos ustedes Que están cansados Y agobiados Y trajinados Y les daré Descanso Carguen con mi lluv Y aprendan de mí Pues yo soy apacible Y humilde de corazón Y encontrarán descanso Para su alma Yo me puse de curioso A buscar ¿Cuál es la palabra alma Que se utiliza en el griego aquí? Porque la palabra espíritu Es neuma Neumático Lleno de aire Neuma Soplo Pero la palabra Que utiliza aquí El evangelio de Mateo Es psique De donde tenemos psicología De donde tenemos psicópatos También Psique ¿Qué quiere decir? Nuestra mente Nuestras emociones Nuestra voluntad Lo que sentimos Y Jesús ¿Sabes qué? Sí, quiero trabajar en tu espíritu Sí, te quiero salvar Hay plan de salvación para ti Pero también quiero que Mientras estés aquí en la tierra Resolvamos los problemas De tu alma Que tu alma Necesita descanso Tus emociones Y mis emociones Necesitan descanso Nuestra parte de nuestra alma Así como el cuerpo físico Necesita descanso Entonces vamos a Jesús Vengan a mí Y también ir a Jesús Significa ir a su cuerpo A su iglesia La iglesia es el cuerpo de Cristo ¿Verdad? Entonces también hay que ir A su iglesia ¿Sabes por qué? Porque ahí encontramos sanidad En Jesús Encontramos Perdón Por nuestros pecados Y la habilidad De crecer en Él ¿Verdad? Él es el iniciador Y el perfeccionador De nuestra fe Le di a hoy Con unos amigos en hebreos El iniciador Y perfeccionador Significa Que Jesús todavía Tiene un plan para ti Todavía está interesado En que tú sigas Creciendo espiritualmente Él le inicia la fe Y la perfecciona Jesús no se ha rendido No, pero Jesús ¿Cómo te imaginas? Tras lo que hice ayer Y Jesús dice Por eso mismo Más me necesitas Ven, vamos Pero ven, vamos También te llevo A mi cuerpo Santiago capítulo 5 Dice lo siguiente Sobre ir a las demás personas Versículo 16 Por eso Confiésense Unos a otros Sus pecados Sus fallas Sus desaciertos Oren unos por los otros Para que sean sanados La oración del justo Es poderosa Y eficaz Este versículo Nos enseña Un gran principio En la confesión Hay sanidad En la confesión Hay sanidad Cuando hablamos De verdaderamente Como nos estamos sintiendo Cuando le sacamos A alguien más ¿Sabes qué? Puede ser tu líder De grupo En casa De tu grupo pequeño Oye Me siento así Puede ser alguien Que tú recono Algún amigo Confiable Un consejero También puede ser Y le hablas Así me estoy sintiendo Y esto pasa Con mis hijos Y esto pasa Con mi matrimonio Y quiero tirar La toalla Y después vas a sentir Ay Ahora por mí Te vas a sentir mejor Estás caminando En tu sanidad En la confesión Hay sanidad Yo lo he experimentado En mi vida Con todos los problemas Que les dije que tenía Y yo hablando Con mi consejero Y digo Wow Increíble Con razón Entonces ya no tengo Que reaccionar De la misma manera De que mis padres Reaccionaron conmigo Con mi hijo No tengo que pasar Ese dolor A ellos Porque comienzo a sanar Entonces número uno No le damos el control Número dos Las desahogamos Y resolvemos Número tres Vamos ahí Alinea tus emociones Con la verdad Alinea tus emociones Con la verdad Esto es muy cierto Algunas veces Vamos a sentir emociones Que no están basadas Ni en la verdad Ni en la realidad No están basadas En la realidad No en la verdad Son emociones Que sentimos Basadas en una percepción falsa Me acuerdo Que hace unos años atrás Trabajamos en una iglesia En la Florida Y se nos acercó Una chica de nuestro equipo Así Se nos acercó Toda Se notaba Que estaba cargada Por algo David Quiero hablar contigo ¿Qué pasó? La insulté Hice algo malo No Este La esposa Del líder de la banza Ajá Dime más No pues mira Cada vez que Hablo con ella Me dice esta chica Yo le hablo Y ella no me mira A los ojos Como que Pareciera que yo no estuviera Al frente de ella Yo le hablo Y tenemos Y si me responde y todo Pero como que no me mira Directamente a mí Y me siento frustrada Enojada Como que ¿Por qué ella no me mira a mí? Y yo le dije Ah A esta persona Lo que sucede Es que La esposa del líder de la banza Está cieguita No puede verte Y entonces Ella se voltea Para prestarte tu oído Para ponernos Capturar lo que Le estás diciendo Ah Wow Inmediatamente Las emociones De esta persona Cambiaron Porque entendió La verdad Ya dijo Ah ok Mis emociones Están basadas En una percepción Falsa De que no es Así nos puede pasar A nosotros Si sabe Así también Le pasó A un personaje En la Biblia No sé si se acuerdan De José En Génesis José es vendido Por celos Otra emoción Sus hermanos Lo venden a Egipto En Egipto Lo compra un señor Que se llama Potifar Y José Tenía gracia Y favor Sobre su vida Y entonces dice En Génesis 39 Versículo 5 Que Potifar Por esto Porque a José Le iba muy bien Dijo lo siguiente Por eso Potifar Dejó todo a cargo De José Encárgate de todo Mijo Las llaves Del carro La billetera Todo Tan solo Mira que increíble Tan solo se preocupaba Potifar Por lo que tenía Que comer ¿Te imaginas Que rico? Que vamos a comer Hoy no Tacos O huevos rancheros Me encantan Los huevos rancheros Solo se preocupaba Por qué tenía Que comer Y José Tenía muy buen físico Y era muy atractivo En Colombia decimos Estaba papi Estaba chusco Estaba regio Un buen hombre Dice la Biblia Después de algún tiempo La esposa de su patrón De Potifar Empezó a Echarle el ojo Y le propuso José Bueno no sé si hablo así Pero usted se le dijo José Acuéstate conmigo Me imagino a José Escuchando estas palabras Y varias veces Lo intentó Y la última vez Ella le jaló La túnica Y la túnica se rompió Y él salió corriendo Fue muy dramático Salió de esa escena Ella se quedó Con la ropa de José Y yo Se hizo el show Comenzó a llorar Ay pobrecita yo Se le caía el mascara Se le caía el maquillaje Y llegó el esposo Mi amor Me lo imagino así Mi amor ¿Qué pasó? No José Esa israelita Que trajimos aquí En nuestra casa Para ser nuestro manager De todo Intentó abusar de mí Y yo Pobrecita Mira lo que me dejó Aquí hasta la ropa Potifar No se puso muy contento Que digamos Siguiente versículo Génesis 19 y 20 Dice Potifar se enfureció Cuando oyó el relato De su esposa Acerca de como José La había tratado Imagínese La mentira Entonces agarró a José Y lo puso en la cárcel ¿Verdad? Y lo metió en la cárcel Donde estaban los presos De el rey Potifar Se creyó Las mentiras De su esposa Y actuó emocionalmente Sin control Y la gran bendición Que él tenía La puso en la cárcel Ahora ya le tocaba No solamente por ocuparse Que iba a comer Sino ahí sí le iba a tocar Trabajar Y atender todas Otras cosas Esto es un gran reflejo De cómo opera El enemigo Con nosotros Como la esposa De Potifar Con mentiras Nos dice mentiras Y no las creemos Y reaccionamos Sobre esas mentiras Tú no vas a ser capaz Tú no eres bueno Para nada Dios no está De tu lado ¿Qué haces aquí? En la iglesia Hipócrita Comenzar Satanás A condenarte ¿Verdad? No, pues sí Tienes razón No vas a ser Un buen papá No vas a ser Una buena mamá No eres una buena esposa Y entonces A veces Como Potifar Nos creemos Ciertas cosas Que son falsas Y actuamos En ellas Y a veces Perdemos Una gran bendición Que teníamos En nuestras vidas Me acuerdo Que yo tuve Una etapa Con mucha ansiedad Y sobre todo En Orlando Entonces me llamaba Me sonaba el teléfono Y era mi jefe O alguno de mis jefes Y yo decía Bueno no Me están llamando Me van a despedir Y cuando estaba así Llegó el día Y no, nada que ver Ay David Estás haciendo un gran trabajo Etcétera Aquí viene O ya mandaba un mensaje De texto Un email Al pastor Donde trabajaba yo antes O lo que sea Era un jueves Era martes No me han contestado Yo decía Wow Algo está mal Me van a regañar ¿Por qué mi jefe No me ha contestado? ¿Verdad? O tal persona No vio que yo lo escribí Dice Delivered Lo vio Lo leyó ¿Por qué no me contesta? Hay algo mal Sobre mí ¿Verdad? Comienza uno a decirse Películas emocionales En la cabeza No, nada que ver El jefe está en vacaciones Está en la playa Nada que ver contigo Tenemos que Número tres Alinear nuestras emociones Con la verdad Juan Jesús nos dice en Juan Capítulo 8 Versículo 32 Que conocerán la verdad Y la verdad los hará Libres Es decir Lo opuesto a estar controlados Esclavizados Por alguna emoción Por el enojo Por la tristeza Etcétera Y lo mismo Ser libres Del pecado Mi consejera me dio Aquí les va Otra consejería Gratis Mi consejera me dijo David ¿Sabes? Cuando tengas unos días Así revueltos Emocionales Al final del día Hace esta pregunta ¿Cuál es la verdad De mi vida? ¿Cuál es la verdad De mis hechos? Y anótalo Escríbelo No pues Soy hijo de Dios Dios me ha salvado Wow Me ha redimido mi vida Tengo una hermosa esposa Tengo un gran hijo Tengo vida Puedo ver Puedo comer Tengo un lugar Sobre mi cabeza Para dormir Tengo una almohada Wow Y comienzas a decir Todos los hechos No pero Y llegas con tus emociones Mal Revueltas Y que Ya voy a dejar todo Y voy a dejar Y comienzas a escribir Escribir las hechos Lo que verdaderamente Si es real En tu vida Y en mi vida Y a lo mejor Viniste aquí hoy Y tienes que volver A eso A pensar Wow Señor Tengo manos Señor Tengo pulmones Señor Tengo oídos Para escuchar Este mensaje La verdad Conocerás la verdad Y la verdad Nos hará libres Tienes que conocer La verdad Tus emociones ¿De dónde vienen? Indaga con Jesús Busca consejos Léete unos buenos libros Sobre el tema ¿Estamos bien? Número uno No les damos el control Número dos Las desahogamos Y las resolvemos Número tres Las alineamos Con la verdad Y número cuatro Hay que hacer lo correcto A pesar de lo que estamos sintiendo Mi esposa me dice Uno actúa Y después las emociones vienen Y es cierto A veces yo no No tenía unas ganas De ir a la iglesia O de hacer algunas otras actividades No, hoy no Hoy la verdad Va a ser cuatro de julio Fin de semana extendido ¿Para qué vamos a la iglesia? Y decimos esas cosas Cuando sabiendo Que es cuando más Lo necesitamos Las decisiones correctas Eventualmente Nos llevan a las emociones correctas A los hombres Se nos dificulta Perdonar Bueno Algunos O a veces Uno de los dos cónyuges A mí se me dificulta Perdonar ¿Puedo ser sincero con ustedes? ¿Amén? Mi esposa me pide perdón Porque algo hizo Porque tal cosa Vendí el carro No me digas Eso no Pero digo Hace algo Sencillo Puede ser simple Ah, perdón por tal cosa Y a veces En mi dificultad Decirle Te perdono Porque no siento Estoy esperando Que llegue mi sentimiento O cuando yo sienta Ahí sí Te perdono Cuando sienta O cuando sienta Te voy a pedir perdón Incluso sabiendo Que uno se equivoco Cuando sienta Lo diré No, ¿sabe? A veces hay que actuar Y ya A pesar de las emociones Que estemos sintiendo Un ejemplo fácil Personal Que es muy importante Y mi esposa me lo recuerda Yo, la verdad Y me van a juzgar Y está bien si me juzgan No hay problema A mí se me dificulta Que me den ganas De lavarme la boca No me Yo como Y los que se reyeron Se identifican conmigo Y uno come Y entonces No, qué pereza No, es que No quiero bañarme la boca Apenas me levanto Porque me cambia El sabor a la comida Es cierto El café ya no me Sabe a pasta dental O cuando me voy a dormir Y me acuesto Digo, ah Toma la vela boca Tengo que ir a hacerlo Pero, ¿sabe? A veces hay que Pararse de la cama Ir hasta el baño Lavarse la boca Sacarse las cosas Para mantener Una higiene saludable Estamos hablando de salud ¿Sí me sigue? Estamos hablando de Tener salud Sí Bien, en los dientes también Pero en el alma Tenemos que ser higiene De nuestra alma De nuestras emociones Aunque no lo sintamos Aunque nos dé vergüenza No, pero ¿qué van a decir de mí? ¿Sabe qué van a decir de ti? Y muchas veces Esto pasa De estas veces Cuando uno le habla A otra persona Le dice Ay, ¿sabes qué? Por lo que estoy pasando Y la otra persona dice ¿Sabes qué? Yo me identifico contigo ¿Sabes qué? También he pasado por algo similar ¿En serio? Sí O conozco a alguien Que pasó por lo mismo Habla con esas personas Tu lado oscuro Alguien más también lo ha vivido Alguien más también ha pasado por eso Número cuatro Haz lo correcto Para pensar lo que estés sintiendo A veces Las decisiones correctas Son las que más Nos cuestan Confrontar a alguien Decirle a alguien ¿Cómo nos sentimos? Decirle Oye, me Me sentí enojado Por lo que dijiste Insultado Tomar esas decisiones Que nos cuestan Romanos Capítulo 6 Este es nuestro último versículo De hoy Para terminar esta charla El apóstol Pablo Dice lo siguiente Nos hace una pregunta Y una declaración Versículo 16 Dice No se dan cuenta De que Uno se convierte En esclavo De todo lo que decidimos Obedecer Uno puede ser esclavo Del pecado Lo cual lo lleva A la muerte O puede decir Obedecer a Dios Lo cual lleva A la vida recta No perfecta Recta Que vamos Que vamos Por buen camino Pablo nos dice Hey Cualquier cosa Que tú obedezcas Eres esclavo De ella Cualquier emoción Que tú obedezcas Vas a ser esclavo De esa emoción Cualquier pecado Que tú obedezcas Vas a ser esclavo De esa cosa A la cual Estás obedeciendo Pero dice lo siguiente Nos da una esperanza Aquí Podemos ser esclavos Del pecado Que lleva a la muerte Pero podemos decir Obedecer a Dios Que nos lleva A la vida A una vida recta No sé Cómo llegaste Aquí hoy No sé Con qué tipo De emociones Llegaste Con qué tipo De problemas Preocupaciones Pero estas cuatro Cosas es lo que Dios quiere decirte A ti hoy Para poder Procesar tus emociones Para ser mejor Emocionalmente Y eso te va a ayudar A crecer espiritualmente Les hablé De cuatro cosas sencillas No darle el control Desahogarse Resolverlas Alinearlas Con la verdad Y hacer lo correcto Pero para no terminar Así como Bueno Esto fue ya Quiero repasar El versículo De Mateo 11 Para cerrar Vengan a mí Todos aquellos Que estén cansados Y agobiados Y hartos De sus relaciones Hartos De su trabajo Hartos De la vida Que están viviendo Cansados Por eso Agobiados Con cargas Que nadie Conoce Porque no les Has abierto La boca A nadie Ni a Dios Pero Él Pero Él Si las conoce Eso es lo que Me deja decir a mí Es que Dios Caminando con Jesús Aunque Él Vaya detrás Tú y yo Buscándote O a lo mejor Te has alejado Ha pasado tiempo Han pasado semanas Difíciles Meses difíciles Cosas complicadas En tu familia Y Dios Y Dios Ha pasado A la Cuarta Quinta Cosa Lista De tu Prioridad En tu vida Hoy Jesús Te dice Sabes que Tú y yo Necesitamos Encontrarnos Y hablar De algunos Temas Juntos Tú y yo Tenemos que hablar Para hablarte De tus emociones De tu corazón Vamos a Hay cosas Que tienes Que sanar Hay personas Que tienes Que perdonar Tus papás Tu esposa Tus familiares La gente cercana A ti Hay cosas Por las cuales Tienes que pedir Perdón Tienes que Ajar el enojo Que está hiriendo A todas las personas Alrededor tuyo Dios te invita Hoy a que vengas A Él Oremos juntos Iglesia Padre celestial Damos gracias Por tu mensaje En esta mañana Gracias porque Podemos entender Señor Más Más De las emociones Que tú Nos has regalado Señor Gracias por Permitirnos Experimentar Y sentir Esta vida Que es tan Maravillosa La vida El regalo Tan hermoso De la vida Que nos has dado Señor Gracias Por estar En este lugar Por poder Escuchar Tu palabra Por poder Ver ejemplos Bíblicos De ella Señor Quiero orar En este momento Por cada persona Que se sienta Cargada Agobiada Que espiritualmente Se sienta Alejada De ti Alejada Completamente Perdida En una oscuridad Que él Él o ella Piensa No pero Nadie La conoce Señor Que Tú hoy Confirmes En su corazón Que tú Estás con Esa persona Y que quieres Trabajar En ellos Trabajar En mí Señor Y si aquí Hay una persona Que no te Conoce Quiere Entregar Su vida A ti Señor Que lo Haga Que toma Esa decisión Puedes orar Conmigo Diciendo Señor Jesús Te rindo Mi vida Aquí estoy De nuevo Sé que me has Estado llamando Sé que me has Estado buscando Sé que has Estado detrás De mí Y necesito De ti Señor Toma mi vida Cámbiame Hazme nuevo Transformame A través De tu espíritu A través De tu palabra Si entregaste Tu vida A Jesús Puedes hablar Después con Alguno de nosotros Acércate Al centro De bienvenida De conexión Estamos aquí Para apoyarte Y Señor Gracias Porque tú Eres bueno Porque tu palabra Nos da libertad Nos da alegría A nuestra vida Y nos libera De toda cosa Que ha traído El enemigo A nuestras vidas En tu nombre Precioso Oramos Señor Amén Y Amén surfing Mi Un Amén Un